Hola gente que tal, como están? Espero que se encuentren bien, yo soy Dan Fer y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal Bienvenidos amigos a una reacción de los mejores goles, las mejores jugadas que ha tenido Diego Buenanotte Jugador, ex jugador de la Católica y ahora que ha fichado por el club de mis amores, el Sporting Cristal Es un jugador que la Católica, los hinchas de la Católica le tienen mucho cariño, hay que reconocer ello He leído muchos comentarios que le tienen mucho cariño, ha comido banca, si, es un jugador de 34 años Y la gran pregunta es, le conviene al Sporting Cristal, le va a aportar al Sporting Cristal, que le puede aportar al Sporting Cristal Quédate en este video para poder observar y analizar de parte de un hincha del Sporting Cristal las jugadas de Diego Buenanotte Este video está prestado de M14 Producciones, ojo, del canal Ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos a Buenanotte, ahí vemos es, es ratonero, es ratonero Claro, es un jugador que, bajito, por algo le dicen el enano, es un jugador también de que, eh... Se mete detrás del punta, se mete detrás del punta Y lo que yo me pregunto es, Cristal no está acostumbrado a jugar con un, con un media punta Así que, vamos a ver cómo Muscara lo pone, eh... Debemos usar bien a este jugador, porque jugador bueno es jugador bueno, sí Ojo ahí, ojo ahí, bueno en los tiros libres, o sea, bueno en los tiros libres, ahí está, otro tiro libre Es bueno en los tiros libres el enano, Diego Buenanotte, con la 18 en la católica que ha jugado, ¿no? Ha comido años banca, como digo, pero los hinchas le tienen un gran cariño Ahí vemos, ahí vemos que la sabe llevar, vemos que la sabe llevar y le pega, ¿no? Le pega, no es un atacante de área, no es un atacante de banda, es un atacante más detrás del punta, como podemos ver, ¿no? Es un atacante, eh... más ratonero, más ratonero, ¿no? Más pericotero Ah, vemos ahí, vemos ahí Ah, lo bueno que sabe de marcarse de uno y de otro, ¿ah? A Cristal le sumaría bastante eso, ¿no? Que se sepa desmarcar Ah, vemos ahí cómo hace el dribbling La jugada y gol Bien, 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 bien Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Ahí vemos ahí generando la falta, generando la falta Para el penal, ahí está Bien, bien, mejor, bueno, ¿ah? Vertical, vertical Es lo que le faltaba a Cristal Cristal mucho se dedicaba a tocar por las bandas, a tocar abajo Y no había ese jugador Uy, qué buena jugada esa Y no había ese jugador De que te ataque y te genere, ¿no? Aparte de Cancha González, ¿no? Buen jugador Sabemos de que Cancha González ya se va a ir Se va a ir a rabia, así que Bien, 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 bien Bien ahí, Diego Buenanote, ¿ah? Le puedes sumar bastante Ah Juego rápido Desequilibrante Buen pie Los tiros libres Uy, qué buena esa Qué buena esa Le pega el travesaño Muy buena Juega muy bien Muy bien Este patita juega muy bien, ¿ah? Ahí lo están marcando entre 2, 3 Bien Ahí lo están bellísimos Genera, genera Hace gol o genera Es lo que me gusta Hace gol o genera Ojalá que Mosqueda no lo ponga de 9 Mosqueda que lo ponga de 9 Lo matas Ni de extremo Ponlo, ponlo de Debajo Detrás del punta Detrás del punta Para que ahí rinda el 100% Uy, bien, bien, bien Ahí A vermos ahí cómo se demarca El enano le dicen El enano lo conoce en la católica No se chupa Pero sigue ahí Enano es Pero ahí sigue Ahí sigue luchando Bien, bien Tiene que subarla Tiene que subarla por Cristal Tiene que subarla de Cristal Por Cristal Bien Lo único que nos falta en Cristal Es un buen 9 Para que acompañe a este jugador Y queda Queda, queda, queda Ah, ahí Ah, eso Vemos ahí Bien, bien Buen pie Buen pie Buen pie Buen pie Como bien La mayor La mejor característica De este jugador Aparte del desequilibrio Es El pie Buen pie este jugador Ahí está Vamos a ver Marca de 1 De 2 Mira La verdad Este jugador Tiene todas Para pasearse En la Liga 1 Y he visto comentarios Que decían No, es un jugador 34 años No pasa nada El Dico es muy viejo Bueno Si Barcos Pudo pasearse Con casi 40 años ¿Por qué Buen anote no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Creo que tiene todas En Católica Fue buen jugador Uy, qué buen gol Qué buen gol O sea, es un buen jugador Sí, como digo Buen jugador Y de un buen club ¿No? Y tiene todas Todas Para pasarse A Cana Liga 1 Pero Más que nada A mí más lo que me preocupa Es el tema de Libertadores ¿No? O sea, Cristal Está aspirando O el hombre Lo posible es de que Vaya a Copa Libertadores Y Guadono es hombre Pero a ver Con este jugador Me parece Un buen refuerzo Y hay que aceptarlo O sea, lo único que falta Lo único que falta Para que Para que ya esté todo listo Y para que lo anuncien Como Oficial jugador Es que pase el tema médico Los análisis médicos Los chequeos médicos Y ya está Cristal Ha sacado Un comunicado Ya está todo Ya está todo Solo faltan Los exámenes médicos Como digo Así que Ya es oficial Ya es oficial ¿No? Bien Buenas Buenas Desmarcándose 1 12 Arriba 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 Que buen control Que buen control Mira Se le dio el arquero Lo deja plantado Y gol 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 Eso Es eso La jugada eficaz La eficacia Le falta a Cristal Y bastante Le falta bastante Esas jugadas Porque es un jugador Ya Que conoce La cancha Conoce el lugar Conoce la cancha Y Tiene experiencias Le va a sumar Bastante a Cristal Sin duda alguna ¿No? La liga chilena Es Es mejor Es mejor Que la liga peruana Así que Tiene todas Para Para No digo No digo Para ser goleador Sino para sumarle Un montón a Cristal Bien Bien Hasta ahora Me gustan los goles Que está teniendo Bueno Goles Que está teniendo Me recuerda Al Titi Ortiz A la que Ahora está en la MLS Jugó por Cristal Y jugó por Independiente del Valle Ese juego Ese juego Digo Buenanote Mide unos sesenta y tantos ¿No? Unos sesenta y tantos De chiquito Pero sabe Pasa de jugar muy bien Con los pies Que buena Que a la segura A la segura A la segura A la segura Diego Buenanote A la segura Ah bien Mira Mira De primera De primera Bien A ver Ahí la chapa Y le pega De primera Bien 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 Uy Que buena De lejos Que buena De lejos Que buena De lejos Que buena De lejos Este video Muchachos Llega gracias A Crack La mejor marca De ropa De partido Del Perú Este video Llega gracias A Crack Pueden encontrarlo En todas las redes sociales Como www.crackesport.com Aquí está su número Pueden encontrarla En galería La Casona de la Virreina Y nada De verdad Que es una marca Muy buena Marca buena De calidad Pueden encontrar Lo que son Chalecos Polos Medias La camiseta De tu equipo Favorito De calidad Vayan a seguir A Crack Y nada amigos Hasta aquí Finalizamos esta reacción Yo ya he venido Viendo los partidos De Diego Buenanote Ya hace tiempo Porque Bueno Lo he visto En un partido Que otro Si sabía Que era un jugador Habilidoso Que estaba comiendo Banca En la Católica Pero Había que analizarlo Teníamos que analizarlo Así Minusosamente En este En este video De las mejores jugadas Así que nada Un abrazo para todos Cuídense mucho amigos Y las mejores vibras Para Diego Buenanote Bienvenido Y nada Fuerza Cristal Vamos con todo Y que le vaya bien Vamos Y esto fue todo por hoy Cracks No olviden de darle Un gran like Si te ha gustado este video De compartir De comentar Y de suscribirte Con campana A este canal Cuídate mucho Te mando un gran saludo Y nos vemos en Un próximo video Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video